Y esto dice y suena, y Gini Sánchez, uy, 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 con cariño, todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, y hoyito, y ahora, y todo el mundo, ay, 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 cuando estés con él, dile, oiga, 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 cuando estés con él, cuéntale, dile la verdad, cuéntale chiquita, como dice, dile que anoche estuviste conmigo, dile que anoche estuviste bailando, uy, 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 y ahora, como dice, dile que anoche estuviste bailando, uy, 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 Dile que no lo quieres, dile, cuéntale, avísale Dile que no lo quieres, dile, cuéntale, avísale, dile la verdad chiquilla Yo quiero que seas sincera por favor, basta de mentiras, basta de tu gracia chiquito Basta de engaños, oye Nicker, dile, llora Y todo el mundo con los bracitos arriba todo el mundo, como dice él Cuando estés con él, dile, y las palmas, arriba, y los brazos, arriba Cuando estés con él, cuéntale, ay, 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 como dice Dile que anoche estuviste conmigo Bailando, gozando, bailando, gozando Dile que anoche estuviste bailando Dile la verdad, dile la verdad chiquita Escucha, escucha Dile que a él no lo quieres, dile, cuéntale, avísale Corporación Tafurro Oye Raulito Oye Raulito Todo el mundo con los bracitos arriba Dile que a él no lo quieres, dile, cuéntale, avísale Victoriano Morongo Andale a tu mamá, mamacita quiero casarme Si no le dices yo le diré Con mi guaynito Suavecito nada más y bailito por favor Otra vez Andale a tu mamá, mamacita quiero casarme Si no le dices yo le diré Con mi guaynito ¡Ahora sí! ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y ahora, ahora, ahora! ¡Ey, ey! Pasito por acá, pasito por allá Pasito por acá, pasito por allá ¡Eso, eso! ¡Ey, perigüeño! ¡Epa! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y ahora, ahora, ahora! ¡Ey, ey! ¡Vueltita, da, vueltita, da, vueltita, da, vueltita! ¡Vueltita, carita! ¡Vueltita para allá, vueltita chiquita! ¡Y yo, Benito, por favor! Anda, dile a tu mamá Mamacita, quiero casarme Si no le dices, yo le diré Con mi guaynito le engañaré ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Anda, dile a tu mamá Mamacita, quiero casarme Si no le dices, yo le diré Con mi guaynito le engañaré ¡Hola! Para nuestros amigos Victoriano Moroco Lidia, Oceda, Noel, Oceda Grover Moroco, Carmen Moroco Y la familia Oceda Producciones ¿Dónde están los bracitos? ¡Arriba todo el grupo! ¡Chau! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Oiga! ¡Y la gente linda de la barra chalaja! ¡Con cariño! ¡Sueve, gente! ¡Gracias, Oceda Producciones! ¡Fara América Baramecilla! Una vueltacita y otra vueltacita Una vueltacita y otra vueltacita ¡Vuelta, vuelta, vueltacita! Vuelta, vuelta, vuelta cita Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Robert Moroco Gutiérrez, gracias Ay, 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 de todas las familias Moroco Evelyn Candia, no podía faltar Gracias por el cariño, gracias por el aprecio Lorenzo, oiga ¿Dónde está la mancha más a la hora? Yere, puto, puto con la mano hacia arriba Puto, puto con la mano hacia arriba Eso, eso, eso Oye, doncito Quirós Ay, ay, ay Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¿Y dónde está Ida Alzamora? Que baile, que baile ¿Dónde está? Que levante la mano por donde está Aida Arnamora Ahí está Con cariño Gracias Y la familia Guamán choque Al fondo Que bonito Les ento aquí caradero señores La joya Jastote Con el talo bracito todo el mundo señores Arriba los brazos Con el talo bracito arriba todo el mundo Y ahora Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba Y todo el mundo Y las palmas Arriba Ey Ey Los brazos Arriba Ey Ey Los palmas Arriba Ey Ey Unita más Unita más Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Gracias Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Uy 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 ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño Si no es contigo Si no es contigo o nadie será O nadie será chiquita ¿Cómo dice usted? Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el corazón Tú me robaste el corazón ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú amarte así? Sonido a Roldán con cariño ¡Las aguas en el mar, flores en el jardín! Ahí en tus labios, ahí van mis besos Las aguas en el mar, florecen el jardín Ahí en tus labios, ahí van mis besos Y ahora, oiga, 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 oiga ¿Cómo te mueves, cómo te mueves? Oiga, pasita por aquí, pasita por allá Pasita por aquí, pasita por allá ¿Dónde están los bracitos arriba, señores? Cuentecita, 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 cuentecita Eh, 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 eh Las aguas en el mar, florecen el jardín Ahí en tus labios, ahí van mis besos Y las aguas en el mar, florecen el jardín Ahí en tus labios, ahí van mis besos No señor, no me caso, porque la vida es un placer No señor, no me caso, porque la vida es un placer No, 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 no me amarró, porque la vida es un vacilón Sonido a Roldán con cariño Un poquito más, un poquito más siempre se puede La gente es guánuco Toda esa la gente es guánuco Vuelta, vuelta, vueltosita Vuelta, vuelta, vueltosita Vuelta, vuelta, vueltasita Unita más, así, ¡ay! Pachananay, misari carcamán Yana, misi, wanshu, paramay Y ahora sí Es el arpa de Alejandro Tarazona Con cariño para la gente bonita De todo Juan Lujo Nique Racencio Maya, ¡ajá! Con cariño ¡Qué bonito! Solo para la jovilla Guacarín ¿Dónde está la jovilla Guacarín? ¿Y dónde está mi princesa Angie? Angie, Angie Kaori Ahora Diana Asteri Elizabeth Cecilia Oscar Carrera ¡Bien! Edwin Astete ¿Dónde está Edwin Astete? A ver, ¿dónde está Astete? Sigue, 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 sigue De Melina Machuca Gracias, mi amigo Victoriano Moroco Lidia Oceda Noel Oceda Grupo Moroco Carmen Moroco ¡Ajá! Oceda Producciones Y Maguicita Beteta Alí Cariño Te vi por ahí Alí Martel Ahora Lidia Gómez Y la familia Martel La familia Beteta Siempre por Santa Mayo Afuera Sonido Roldán Afuera Todo se escucha Las manos arriba Las manos arriba Ey, ey Las manos arriba Ey, ey Las manos arriba Ey, ey ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Y ¿dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Quiénes son las solteras? La familia Moroco Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Uy, uy, uy! Sigue, sigue Muévete, muévete Y las manos arriba ¡Eso! ¡Epa! Joelito ¿Dónde están los aplausos para Jimmy Sánchez? Los aplausos señores ¿Dónde están los aplausos, por favor, para Jimmy Sánchez? ¿Pero qué tal los aplausos? ¿Se siente el cariño? Tremendo cariño Eh, eh, Joelito, Joelito